Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Verdaderamente estoy encantado de estar aquí con vosotros, aunque me siento un poco como un intruso en corral ajeno, porque hoy día cuando se habla de innovación, pues todo parece que está en Internet, el mundo digital, las redes. Y yo no vengo aquí a descubrir nada nuevo, sino a contaros que más allá de una combinación de ceros y unos, existe innovación, innovación real de la que toca uno, del mundo de gran consumo. Y no tengo nada en contra, por supuesto, de las nuevas tecnologías, de ese mundo virtual, pero como complemento a ese mundo real. Empezábamos esta tarde las presentaciones y veíamos un vídeo de Maite, que está muy bien, pero lo que de verdad está bien es poder ver a Maite aquí, contándolo, que es como más real. Y si no podemos estar aquí, pues para eso tenemos las nuevas tecnologías para ver a Maite. Y además las redes de gran consumo, el mundo de gran consumo, divulga bien la ciencia, porque es el boca a oído, el boca a boca de toda la vida. Por lo tanto, voy a defender esta teoría y la voy a contar durante mi charla. Mirad, de la misma forma que la reproducción es la mayor fuerza de la naturaleza que garantiza la supervivencia de las especies, y seguro que todos recordamos algún documental, sobre todo de la 2, que los pone mucho, donde los animales hacen esfuerzos ímprobos en pos de ese objetivo, que es la supervivencia de la especie, que la innovación es la mayor fuerza del mundo que garantiza la supervivencia de las empresas. Y las empresas hacen ese mismo tipo de esfuerzo, esfuerzos ímprobos, para lograr este objetivo. ¿Dónde está el...? Según la Real Academia de la Lengua Española, la innovación es la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Bien, particularmente, prefiero definirla así. Es como la expresión material del talento, porque, como sabéis, nadie puede acabar con el talento. Nadie puede ahogar el talento. El talento sobrevive a desastres naturales, a todo tipo de vicisitudes, a crisis financieras, a mercados, a competencias, a todo lo que se le ponga por delante. Entonces, vengo hoy a desmitificar un poco el concepto de innovación y llevarlo a vosotros como algo cercano, cotidiano, mundano, diario, pero a la vez esencial e imprescindible. Por eso, para los empresarios que aquí hay, para los que lo vais a hacer, que algunos seréis, para los que trabajáis por cuenta ajena, o seguro que trabajaréis, para científicos, para estudiantes, para todos, os voy a dar mis siete ideas para salvarse y una conclusión. Y si alguno piensa que el libro de Neruda, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, me inspira este título, es así. Pero veréis que el final es muchísimo más optimista. Voy a contarla. La primera idea es que la innovación está alrededor vuestra. Abrid los ojos y todo lo que os rodea, o mucho de lo que os rodea, es innovación. La veréis en un yogur, la veréis en una bebida energética, en un detergente, en una cerveza, en un plástico, en un cartón, en esa butaca, en esta moqueta. Y no sigo porque me han dado solo un par de horas para explicaros esto y no me va a dar tiempo. Pero abrid bien los ojos. Mi segunda idea que os quiero transmitir es que ya innovar no es una elección, es una necesidad. Hace tiempo, y voy a ponerlo como ejemplo, decidimos que no se podía hacer nada en una empresa, en ninguna actividad, sin cuidar el medio ambiente. Y lo introducimos dentro. Y hoy cuidar el medio ambiente es una necesidad. Y nadie se imagina cómo hacer ninguna actividad sin ello, de la misma forma que decidimos acoger, como uno de nuestros valores, la responsabilidad social corporativa. En nuestra empresa nos gusta llamarlo compromiso social rentable, porque así se automantiene y es un compromiso social, ¿no? Pero es devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad te da. Pues bien, la innovación le pasa exactamente igual. Viene a las empresas y la cogemos para siempre. Y además, la innovación cuando llega viene a quedarse. Y si se va o la echas, los efectos pueden ser devastadores. En la cabeza tenemos seguro alguna compañía norteamericana que hacía carretes fotográficos o cámaras de fotos u otra que hacía teléfonos móviles que eran del norte de Europa y alguien ha dicho durante las sesiones con Steam People y hoy no existen para nada, no se parecen a lo que eran, más bien están al borde de desaparecer. La tercera idea que quiero comentar es que la innovación o cubre necesidades o las descubre. Para mí hay dos tipos de innovación. Una que es la innovación natural y otra que es la innovación creativa. Os voy a poner un ejemplo, como decía al principio, cotidiano para que lo entendáis. Por ejemplo, lavar la ropa. Todos cuando nos fuimos de casa nos dijo nuestra madre mira hijo, cuando laves la ropa, sepárala en ropa blanca, en ropa de color, ten cuidado con el detergente que usa. Mira hijo, si no puedes me traes la ropa que yo te la lavo y así no te la cargas. Si estás observando eso, te das cuenta que puedes desarrollar un detergente para ropa blanca o ropa de color y hacer una innovación que cubra esa necesidad. Pero existe una necesidad, existe una innovación más creativa que esa. Que es que te das cuenta que la necesidad es lavar la ropa. Y aunque el consumidor no se ha dado cuenta aún, tú sabes que él la quiere limpia, pero la quiere cuidada. Y la quiere perfumada. Y la quiere suave. Y la quiere ahorrando dinero y además cuidando el medio ambiente. Y cuando te das cuenta de eso, pues desarrollas un producto que es un detergente líquido, concentrado, con suavizante microencasulado, con suavizante incorporado, con perfume microencasulado, y que además la va en agua fría a temperatura ambiente. Eureka. O como decía Patricia, aquí hay algo curioso. Hay innovado. Aquí hay empresa para rato. Hay una compañía de gran consumo argentina que hizo un vídeo, que a mí me gusta mucho, es un anuncio, donde se dan cuenta de una necesidad básica que hay y que quieren cubrir. Y deciden poner tres ingenieros al servicio de la tecnología y cubrir una necesidad que es que los chicos puedan salir a tomar cerveza sin que se enfaden sus novias. Tres ingenieros y una gran idea. De los creadores de la mejor cerveza llega una solución inteligente para poder salir con amigos sin tener problemas. Serios. No, no me olvidé de la cena en la casa de tu viejo. Lo que pasa es que estoy internado. ¿Cómo que estás internado? ¿Qué tenés? Tengo un virus. Un virus rarísimo. Bueno, decime dónde estás que voy para allá. No, no podés venir. Es muy contagioso. ¿Pero es grave? Mañana a la noche me dan el alta. Está entrando el médico. Te tengo que dejar. Te mando un beso. Chau corazón. Hola. Hola, mi amor. Mirá, al final me voy a quedar acá en casa durmiendo. Es que estoy muy cansado. Sí, está durmiendo. Bien, hola. Ah, hola, amor. ¿Qué hora es? Acá me va a ver el mismo. ¿Cómo que no te avise? Estoy en karate. Partido está. Cuidando a mi sobrinita. No puedo parar. Bien. Esto es una forma de ilustrar esa innovación creativa. Tenían un problema. Tenían una necesidad que cubrir y ponen tres ingenieros al servicio de esa innovación y cubren esa necesidad. Vamos a la cuarta idea. Y la cuarta idea es que, aunque parece una perro grullada, solo innovan los innovadores. Es decir, existe un debate que si hay marcas innovadoras o no innovadoras. Mira, las marcas no innovan, las marcas venden. Las marcas son el nombre y apellido de un producto y sirve para ponerlo en el mercado, pero las marcas no innovan, innovan los innovadores. Y poco importa si la marca es de un fabricante, es de un distribuidor, es de un banco o es tuya. Preocúpate de que el que te la fabrica sea innovador y tenga ese espíritu innovador. Y no vale escuchar por ahí como se dice a veces, no, es que esta marca pertenece a un fabricante y es innovadora, pero esta otra marca es de un distribuidor y no lo es. Y por qué no, la marca del distribuidor la fabrica un fabricante que a veces es el mismo que fabrica la otra. Por lo tanto, la innovación está por encima de la marca. La quinta idea es que es bueno ser líder para hacer innovación creativa. Mira, para hacer innovación creativa uno tiene que tener la tranquilidad de espíritu que da tener un balance saneado y una cuenta de explotación solvente. Y eso se consigue generalmente siendo líder. ¿Y quién es el líder? Pues suele ser el primero o el segundo de un mercado. Y cuando innovar es como montar en bicicleta, que si dejas de pedalearte caes, pues si pierdes esa posición, pues has perdido una posición de ventaja. Y si no eres líder, pues otro lo es. Y cuando otro es el líder y va por delante, tu tendencia es a copiarlo, a alcanzarlo, no a pasarlo. Y probablemente cuando lo alcances, él estará ya unos metros por delante. Con lo cual, no pierdas esa posición. No pierdas esa posición porque volverás a estar en desventaja. Os voy a poner un ejemplo de algo que resulta innovador y que se hace desde la posición de liderazgo. Mirad, hace aproximadamente 40 años, a finales de los 70, se lavaba con detergente en polvo. Esto es un tambor de detergente en polvo de 5 kilos y tenía dosis de 210 gramos. Eran dosis de polvo como esta. Esto era detergente en polvo de aquella época. Y hoy, 40 años después, la dosis es esta y que pesa 29 gramos y es casi 10 veces, el peso es 10 veces inferior a algo menos, aproximadamente 10. Y esto se hace con innovación y con tiempo e intentando permanecer en esa posición de liderazgo, al menos en lo que haces. Vamos a la penúltima idea. La innovación no es eterna. La innovación caduca. ¿Por qué? Porque existe competencia y la competencia se mueve e intenta emular tu éxito y es partícipe de lo que tú has ganado. Y, claro, desarrolla otros productos y eso ocurre más temprano que tarde. Cada vez duran menos las innovaciones. Es como las grandes canciones. Las grandes canciones aparecen y una vez que el pueblo las hace suyas, aparecen versiones. Son canciones versionadas. Y hay países a los que llega la canción versionada antes que la propia canción original. Es más, hay generaciones que escuchan una canción, se la cuentan a sus padres y le dicen a sus padres, ya esa era de antes, yo ya la conocía. La innovación pasa igual. Si tienes una innovación y es muy buena, te la van a copiar. Y si te la copian, aparecen versiones. Y a lo mejor ya la tuya no llega a todo sitio, sino que llega una versión. Por lo tanto, tened presente eso. Bueno, hemos dejado una historia a medias, la historia de la innovación creativa de la cerveza, y quiero que veáis el final. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mirá, escúchame, no vamos a poder salir hoy. Sí, me quedé con el auto y no arranca. ¿Escuchad? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí? No, yo también estoy complicada, ¿eh? A Karola dejó el novio y está re mal. ¿Voy para allá? No, no vengas, porque está muy, muy mal. Te dejo, hablamos mañana. Hola, Sofi, hola. Ya lo creo, que la competencia copia y rápido. Así que hay que moverse a la mayor velocidad posible. Última idea, la innovación tiene que ser rentable. Nada en nuestro mundo sobrevive, sobre todo en el mundo de la empresa, sin que sea rentable. Una empresa que tiene una innovación que no es rentable está llamada a desaparecer o a no hacer innovación y, consecuentemente, desaparecerá en el futuro. De modo que el éxito de la innovación se cimenta en la rentabilidad y la rentabilidad en nuestro mundo, en el mundo empresarial, se mide en euros. Así que talento sin euros no es talento, sino cuento. Y hemos oído empresas, ¿no? Que alguien ha dicho, esta empresa es muy innovadora. Lo que pasa es que no ganan un euro. Pues eso es un cuento, un cuento chino. Tienen productos muy innovadores. Lo que ocurre es que las marcas comunican poco y, además, el consumidor es que le tienen manía. Eso es otro cuento más chino todavía. No nos hemos puesto todos de acuerdo para decir, pues mira, esto no vale lo que dicen. Por lo tanto, la innovación debe ser rentable. Mirad, en la empresa que trabajo, que se llama Persan, y que muchos habréis adivinado que se dedica a fabricación de detergentes, innovamos a diario. No hacemos circuitos digitales y, por eso, estamos empeñados en hacer de Sevilla la Silicon Valley de los detergentes. Entonces, en nuestra compañía, en la que somos líderes de España y vamos a ser los de Europa porque queremos serlo, pues entendemos mucho de productos, mucho más de productos entendemos que de marcas. Y desde que empezó esta charla, pues se han fabricado y han salido de allí tres millones de lavados. Y lo hacemos aquí, lo hacemos en este laboratorio de IMAGD, que es el mayor de química aplicada que hay en España, que tiene 850 metros, trabajan más de 60 profesionales, de los cuales más de la mitad son químicos, ingenieros, farmacéuticos y que han desarrollado todos los productos desde los 73 años de historia. Si os tengo que contar una innovación de los años 60, recordaréis que en los años 60 no había lavadoras automáticas, entonces las señoras lavaban las pilas con sus lebrillos y cogían la ropa y con un taco de jabón iban frotando esa ropa y cuando soltaban el jabón, pues ese se iba al fondo de la pila y ellas rebuscaban entre jabón y agua y ropa y se llenaban la manga de agua y era un agua, hombre, en verano era molesto y en invierno muchísimo más. Entonces, alguien en esa compañía se dio cuenta de que, ¿y si desarrollábamos una pastilla lo suficientemente dura que tuviera esos elementos mecánicos para poder restregar y lo suficientemente poco densa para que flotara en el agua, pues podríamos hacer algo innovador, algo que diera respuesta a esa necesidad del consumidor? Así nació la pastilla Flota y esa pastilla, poco después, 10 años después llegaron las lavadoras automáticas y hubo que hacerla más pequeña y más blanda para que se disolviera y así nació Punto Mati y fue la primera pastilla para lavado de ropa que hubo en el mundo. Y de aquellos polvos, de estos polvos, vinieron después los líquidos que conocéis y de aquellas pastillas, pues vinieron estas cápsulas y aquí que cabía el detergente para un mes en polvo, cabe todo el detergente para un año en este tipo de cápsulas. Así hemos ahorrado bastante porque aquí tenemos detergente para todo un año. Bien, esto que yo he dicho son siete ideas para salvarse. No quiere decir que si uno no la sigue no se salve o no tenga éxito, pero yo lo que os aseguro es que si seguís las siete, tenéis éxito seguro. Por lo tanto, me gustaría compartir con vosotros esa conclusión. Las empresas nacen, crecen, se multiplican y si innovan son eternas y vosotros que estáis en ellas también. Así que muchas gracias, hasta pronto y buena suerte. Gracias. 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 Gracias.